En algunas canciones, pero la gran mayoría de los merengues de Juan Luis Guerra se tocan de esta forma. Fíjense que cambia la historia porque no se toca como comúnmente lo hacemos, entonces yo tocamos algún merengue de Juan Luis Guerra y dice, lo estoy tocando como merengue, pero no suena merengue, es porque la fórmula es esa. Ahora pasamos al conocimiento para cómo hacerlo con tres congas, por ejemplo.